Lin, 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 yo Escribo lo que pienso, pienso y después analizo Esto es un asalto, quiero a todos en el piso No quiero su dinero, solo el tiempo de comiso Escuchen mi argumento mientras los inmobilizo Dicen que no soy calle, pues claro que no y lo afirmo No necesitan dar de vaga para tener ritmo El ritmo corre por mis venas como corre el hipno Mexicanos al grito de guerra, un canto digno Con mucho orgullo digo que soy mexicana Disfruto mis raíces hasta que me salgan ganas Admiro al mexicano que a la vida le echa ganas Siempre con actitud aunque nos cargue la chingada Y sé que entre nosotros nos chingamos Cometemos errores, así somos los humanos De humanos es reconocer y remediar los daños Aquel que no lo arregle y solo pasaron los años El karma tiene que llegar, no es que yo se los desee Pero tiene que pagar lo que tú hagas bien o mal En tu vida va a quedar, si por ahora estás muy bien En viceversa no te va a gustar Me miraron pa' casco y ese día me pregunté Si la fama transformaba y mi respuesta así fue La fama no te cambia el ego si lo comprobé Y después de dos, tres años ahora yo te digo que Mi flow es bandolero, lero, lero, lero Hey, del dinero no te compra el estilo Hey, con estilo se nace tú dices ser el rey Aquí llegó la reina, ja que macabra este güey Mi flow es bandolero, lero, lero, lero Hey, del dinero no te compra el estilo Hey, con estilo se nace tú dices ser el rey Aquí llegó la reina, ja que macabra este güey Y todo lo que canto, lo que grabo, yo lo escribo No importa los que me critiquen, que bien para mal de ustedes yo no vivo Yo crezco gracias a la gente que apoya mi estilo Las malas amistades, con ellos ya no convivo Voy por la calle y aunque nadie me conoce Hago mi música aunque solo yo la goce No tengo problemas, yo con nadie tengo roce Perdón el enemigo, pero el karma reconoce Termino por la vida y a nadie le debo nada Solo a mi familia, que me da todo por nada Todo incondicional, que me hace sentir amada Los amigos dan la mano y por la espalda apuñaladas Así es la vida, como una rueda gira A veces estás arriba y cuando baja duele la caída Tan chingona y a la vez jodida Y como rota la tierra también da vueltas la vida